Escúcheme muy bien lo que le voy a decir, que no se lo voy a repetir. Si le llegan a preguntar que cuánto duró el viaje aquí a Bogotá, que fueron tres horas, que nunca estuvo con Carmina y que no sabe en dónde estuvo, ¿entendió? Sí, tranquilo, no se preocupe. Usted sabe muy bien lo que puede llegar a sucederle a su cuñada si con sus pistas la policía intenta rescatarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!